para nosotros no es bueno contar, no nos gusta contarlo, pero es la actualidad y es una de las noticias más buscadas y como nos hacemos siempre eco de este tipo de información para trasladarles a ustedes, porque lo van a ver en todos los portales de noticias a través del grupo de comunicación Sunchales día por día, nos trasladamos a Ibar Lucea porque encontraron, el título dice, lamentablemente encontraron muerto a un nene que circulaba en bicicleta por ruta 34. Esto se daba en horas de ayer miércoles y para eso tengo para que nos haga un relato de lo que ha sucedido, trasladarle el pesar que vive la gente, el de Ibar Lucea y en realidad la pérdida de este menor a Federico Casale de justamente nuestro corresponsal espontáneo, podemos decirlo en este momento. Fede, buenos días. ¿Cómo lo va, Mónica? Buenos días. Bueno, buenos días es una manera de decir, la verdad es que contar esta información que se ha hecho viral en todos los portales de comunicación, no nos es gratos, pero sin duda trasladarle de la mano de quien está en conocimiento de esto para nosotros también es muy importante y sobre todo para después trasladarle el cuidado con el que hay que transitar, ¿verdad? Sin duda, a ver, es un hecho sumamente lamentable y toda la comunidad está abocada a esto por una cuestión meramente de ser un vecino de la localidad, pero trasciende esto. La realidad es que es un hecho lamentable porque es un joven que circulaba en bicicleta por ruta 34 y que por motivos que todavía se está intentando establecer, aparece a un costado de la ruta, ya por lo que nos pudo informar el Servicio de Salud sin poder hacer ningún tipo de acciones y se está intentando develar cuál es el motivo. Federico, ¿esto a qué hora se daba? ¿En qué contexto? Un poquito antes de ingresar a la nota, ¿habían tenido contacto? ¿Habíamos hablado de tener? ¿Habían tenido contacto minutos antes de lo sucedido? Exactamente. Por lo que no pudieron informar, antes de la medianoche se habían comunicado desde la familia con el menor y luego de esto no hubo ningún tipo de comunicación hasta que se terminó develando la información. ¿Desde dónde a dónde iba esta criatura? ¿Se conoce? Por lo que se pudo saber, sí, desde lo que es la simulación del Club Logarismo hasta su casa en el centro del pueblo. ¿Le queda lejos? ¿Qué distancia recorría? El espacio son aproximadamente dos kilómetros, es una distancia muy transitada por la gente de la localidad, ya que es entre dos avenidas de Ibarlucea y lo que también decía es que a escasos metros del inicio fue donde se da este suceso. Esta tragedia, ¿se lo encuentra? A ver, preguntarte, Fede, simplemente para llevar la información a la gente, ¿no? ¿Tiene golpes el cuerpo? ¿Se desconoce si es un accidente? La desconoce, Fede. Claro, conocer un poquito de saber si se trata de un accidente o se trata de alguna muerte natural, podemos hablar. Al momento sí, sí, el cuerpo presentaba impactos, pero no puedo afirmarte nada porque la realidad es que todavía no está confirmado. Fede, ¿de cuántos habitantes estamos hablando de Ibarlucea? Ibarlucea tiene actualmente 9.000 habitantes, o sea, cerca de esa ciudad allá. ¿Todos se conocen con todos? Sí, sí, todavía tiene una idiosincrasia más del pueblo, por eso también el impacto es por ser una familia de la localidad. ¿Una familia de la localidad podemos conocer un poquitito más al respecto o preferís que no? Mirá, la verdad que por el momento no, pero una cuestión de respeto también a la familia que nos pidió sumamente reserva por todo lo que fue sucediendo. Fede, bueno, preguntarte los últimos datos técnicos o de información, como lo quieras llamar, ¿el cuerpo ya fue entregado a la familia? Sí, 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 ya está en la familia y se están esperando ahí las acciones correspondientes tanto de la comisaría como de la fiscalía, que también se puso en contacto con nosotros. Entiendo, Federico, que habrá cámaras como para ver qué es lo que sucedió o no. Sí, sí, sí hay. Bueno, desde ya, bueno, muchas gracias por el ratito que nos dedicaste, que nos regalaste. No, por favor. Nosotros de nuestra parte, a través del grupo de comunicación Sunchares Día por Día, por supuesto, nuestro mayor pesar, nuestras condolencias con toda la población de Ibarlucea, con la familia, llevarle a la gente la información que nos convoca, como siempre, de la mano de la gente del lugar, de la ciudad que conoce. Somos el grupo de comunicación Sunchares Día por Día. Por radio, por TV, por radio.